Lo que les voy a mostrar en este video entonces va a ser el tercer episodio de los tipos de bajos para lo que es música electrónica y el que vamos a ver hoy es un nombre que le puse yo porque estas cosas no tienen nombres en realidad pero sería ese bajo agresivo o growl que podemos escuchar tal vez en el tecno melódico en artistas como Oliver Houndman o su sello Senso Sounds o tal vez Silver Talent de Berlín que tiene artistas como Hiding Empire y Township Rebellion para nombrar algunos de techo ahora vamos a ver unos temas de ejemplo y ese bajo es característico por tener un sonido que va modulando mucho para crear como momentos del tema en donde se abren los filtros, aparecen frecuencias, se cierran como que contiene mucho movimiento Bueno muy bien entonces antes de comenzar a hacer el sonido como siempre les voy a mostrar dos ejemplos en donde se usa este tipo de bajo vamos a escuchar atentos que este bajo tiene una modulación de sonido como que por momentos se abre como la parte aguda como que escuchamos como que se hace más agresivo y más rasposo y por momentos se hace más opaco y juegan con eso como para generar tensión en el tema y digamos más agresividad por momentos escuchamos primero este tema de Oliver Houndman donde aparece claramente acá este bajo y van a ver que va cambiando el sonido Genial y ahora tenemos este ejemplo también de esta remix de Township Rebellion fíjense que aparece cada tanto en este tema Bien ahí claramente se pueden escuchar como esos growls que aparecen no sé, le pongo el nombre growl porque no se me ocurre otra forma de llamarlo pero es como ese sonido medio como agresivo como que se abre en un momento y aparece todo un sonido medio como roto y por momentos se vuelve a callar entonces nuestro objetivo es ese, es lograr un sonido que nos permita igual nosotros a la vez manipularlo entonces en este caso vamos a usar como en el primer episodio el sintetizador Operator de Ableton que es un sintetizador FM este sintetizador por defecto cuando lo tiramos así en un canal viene configurado en donde fíjense que tiene estos cuatro osciladores ABCD y siempre viene prendido solamente el A que es este que está acá con el level en menos 12 dB los demás están todos en menos infinito viene configurado en esta onda senoidal muy simple que suena así pero bueno, primero lo que vamos a hacer nosotros es ya buscar una onda más agresiva porque queremos ese bajo rasposo, ese bajo growl entonces vamos a seleccionar esta que es la diente de sierra que suena así ahí ya podemos sentir esa rugosidad que tiene y como habíamos hecho también en el primer episodio vamos a jugar un poquito con el oscilador B para que afecte al A porque en este sintetizador como viene configurado así digamos, este oscilador B cuando nosotros empezamos a levantar este volumen empieza a modular la frecuencia del A y eso hace que todavía se distorsione más el sonido fíjense bien entonces este oscilador B lo vamos a configurar en esta onda que es SO3 también para que no sea la onda senoidal así tan simple ahí ya vamos a lograr un sonido muy rasposo pero bueno, se está yendo un poquito de lo que sería un bajo empieza a ser algo demasiado agresivo, demasiado brilloso entonces nos vamos a ayudar un poquito también con el filtro que tiene el sintet que es este filtro que está acá fíjense que con esta perilla podemos empezar a sacarle agudos bien lo que vamos a hacer ahora que es muy útil que tiene el abletón es buscar la forma de manipular estas dos perillas yo lo que querría hacer es para lograr esas aberturas de bajo que se escuchan en esos temas esos momentos como de growl, como que aparece como un gruñido digamos que algo como que se está abriendo está como ese sonido rasposo que aparece y desaparece necesito manipular las perillas y para eso me gustaría mover estas dos al mismo tiempo porque yo querría levantar el volumen del observador B y a la vez un poquito también levantar el filtro hacer las dos cosas a la vez entonces para eso lo que vamos a hacer es vamos a clicar botón derecho sobre el sintetizador vamos a pedirlo que lo agrupe con esta opción de group o en español sería agrupar el sintetizador va a quedar ahora metido adentro de este instrument rack que se ve acá en los bordes no sé si lo llegan a ver y ahora que hicimos eso lo que vamos a hacer es sobre las perillas que queremos manipular que va a ser este volumen y esta frecuencia vamos a hacer botón derecho map to macro 1 ahora va a aparecer acá y en la otra perilla también map to la primera opción que me aparece que es la perilla que ya acabo de mapear cuando aprieto esa vuelve a llamarse macro 1 y ahora fíjense que con esta perilla yo estoy moviendo a su vez las dos parámetros entonces ya puedo con una sola perilla manipular las dos cosas y lograr un montón de movimiento en el sonido lo otro que voy a hacer es tal vez este oscilador B es demasiado que llegue hasta 0 dB entonces yo puedo definir en qué rango está moviéndose para eso tengo que clickear acá arriba donde dice map se me va a iluminar todo en verde y me va a listar las cosas que están mapeadas en este sector entonces la perilla del oscilador B el level el máximo yo no quiero que sea 0 dB lo voy a dejar en menos 12 así no queda tan roto y tan distorsionado también lo que quiero un poquito lograr con este sonido es esa cosa media como ambiental como que muchas veces se usa igual con efectos medios con reverb con efectos que dan esa sensación más como de estar en un espacio enorme porque le da también mucha intensidad al tema entonces lo que voy a hacer es agregarle primero perdón voy a modificar la envolvente de volumen ¿qué era la envolvente de volumen? la envolvente de volumen era lo que nos permitía a nosotros definir con qué velocidad suena el sonido en el tiempo o sea cada vez que yo presione una tecla en mi teclado o cada vez que yo escribo una nota MIDI en mi computadora ese sonido ¿cómo suena? si suena rapidísimo de una o si tarda en empezar con un ataque lento si una vez que se terminó la nota el sonido desaparece inmediatamente o termina un poquito en desaparecer bueno todo eso lo defino con la envolvente de volumen y para hacerlo tengo que venir acá al oscilador A selecciono para que se ilumine en gris y aprieto acá en envelope y esta es mi envolvente de volumen entonces yo lo que voy a hacer es sacarlo un poco de ataque o sea retrasarlo apenitas para que no sea tan tan inmediato digamos y además le voy a poner un release el release sería justamente ese tiempo que tarda en desaparecer lentamente entonces que sea de 2 segundos para que no corte inmediatamente van a ver que yo ahora aprieto una tecla y fíjense como tarda un tiempo digamos en desaparecer más lento vamos a dejarlo ahí en 2 segundos voy a hacer lo mismo con el B voy a seleccionar el B y voy a hacer que el release llegue también más o menos a 2 segundos así quedan los dos al mismo tiempo bien perfecto lo que voy a hacer entonces también es ponerle un reverb por eso que estábamos hablando para generar esta sensación de un sonido más grande más espacial lo voy a poner con un decay time bien largo de más o menos 4 o 6 segundos vamos a ir probando igual otra cosa muy importante en esto esto es un sonido de bajo así que lo que voy a hacer es al reverb le voy a quitar el chorus y el spin que son digamos efectos que hacen que ese reverb tenga movimiento en estéreo no me interesa tanto eso me interesa la espacialidad pero que se quede en una posición digamos más estable porque si no como es un sonido tan grave y se está moviendo para todos lados tal vez le saca un poco de estabilidad a la base entonces le desactivamos el chorus y el spin entonces ahora vamos a ir viendo cómo está quedando genial entonces tengo preparada esta base también muy sencilla de kick y unos hi-hats bien y me voy entonces a escribir algunas notas para componer este bajo y vamos a probar además de escribir las notas un poquito justamente aprovechar esto que estamos haciendo con nuestro macro para poder manipular el sonido y hacer que cada nota tenga un movimiento o sea que no suene igual entonces voy a crear un clip midi vamos a hacerlo un poco más largo así nos da tiempo para hacer algo un poco más desarrollado lo voy a duplicar a que dure ocho tiempos lo voy a hacer una vez más para que dure 16 voy a buscar alguna octava entonces que me guste por ejemplo voy a usar este re vamos a hacer que empiece acá a partir del tercer tiempo y por ejemplo lo que voy a hacer es volver a tocar re pero en la octava de abajo y ahora lo que voy a hacer es automatizar este movimiento de perilla para que en cada una de esas notas tenga una apertura eso que estamos buscando ese crawl entonces lo que voy a hacer es botón derecho show automation y ahora le dibujo digamos alguna apertura vamos a ir probando esto es así hay que ir escribiendo probando por ejemplo bien ya ven como empieza a aparecer todo ese crawl y bueno ahora es cuestión de ya armamos nuestro base de instrumento que sería este sintetizador con el reverb y tenemos un montón de cosas más para modificar por si nosotros queremos lograr diferentes resultados fíjense que tienen posibilidad por ejemplo de abrir otros osciladores a ver si el sonido se rompo un poquito más también podemos probar diferentes aperturas de este oscilador B cambiando en los rangos del macro lo bueno es que una vez que nosotros diseñamos estos sonidos después podemos aplicarlos a diferentes cosas sabiendo un poquito entendiendo qué es lo que hace cada cosa que hicimos para después buscar con diferentes combinaciones diferentes sonidos bueno este fue entonces el episodio de bajo tipo growl estén atentos porque van a seguir saliendo episodios en donde como siempre mostramos diferentes bajos aplicados a la electrónica las dos Prophetes con los fríteos con los fríteos el episodio de bajo tipo y y y y Gracias.